Somos la mitad ya, quedan 12 Somos 12 y faltan 12 Es un Battle Royale en solitario Después si queréis cambiamos Y hacemos isla o lo que queráis Ah, es Battle Royale en solitario Es solitario, es bonito, voy a reventar Claro, por eso digo Yo lo voy a por ti Una vez que acabemos esto Ya después decidimos si queremos seguir solitario Isla, Squatch o lo que queréis La verdad a mi me da igual 12 segundos después Pero falta uno, falta uno Ahora, ahora, ahora Venga, empezamos, empezamos Ya ni me lo pienso Los que os vayáis metiendo Ya jugáis la siguiente Pero no tengáis miedo meteros en el Twitch Estamos jugando Battle Royale en solitario Con seguidores En privadas, en Call of Duty A ver cuánta gente veo que vaya Más o menos, creo que nadie por ahora Tú vas de lado Así que Tendrás mejor vista que yo También te digo Caldera con 40 personas Un poco trambónico Un poco trambónico Demasiado Demasiado grande Ok, tenemos un helicóptero aquí Vale el edificio enfrente No sé si lutear el edificio de la torre Todos los jugadores de Warzone Con problemas de espalda Eh, sí Sí Te lo juro que lo veo Lo veo mucho en el stream En plan Todos los streamers Te quejan de problemas de espalda Las sillas gamers Esas que no están hechas para gaming Yo creo en realidad Ahí sí Bueno, yo estoy arriba de todo Ahora, yo estoy listo para rushear A quien tú quieras O Podemos campear como cerdos Aquí Ah, podemos hacer lo que gustes La verdad Te va tanto Tú has visto mis directos Tú sabes que yo soy muy camperillo de Dios Tú me conoces No actúes como que no me conoces No, 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 para nada Yo soy un campero asqueroso de los malos Bueno, yo te voy a seguir Y donde tú vayas Yo me voy a pegar a tu culo Ah, sí, ¿eh? ¿Te vas a pegar? Literal Me gusta que se pegue, ¿no? Ajá Bueno, empezamos bien ¿Cómo? No, no Un sniper, ¿verdad? Sí, sí, sí He visto Fogues 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 Un sniper desde... Desde el boca Desde el boca Sí, sí, desde... Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo No, 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 ahí va No Aquí, llevo aquí Era la de coger un... Punto de avión, güey Es que el problema es ¿A dónde coño vamos? No he visto a nadie todavía, tío Vamos a ver, tenemos pasta Tenemos tiendecita al lado ¿Podemos ir al edificio y a la tiendecita? Y cuando cierre ya la zona 1 Pues pillamos Pillamos drop Pillamos lo pillante Directamente En vez de jugársela a la caja ¿Por bajaron o algo? O algo Nada, nada, se pira Se pira, se pira No sé si volverá a la torre alta A ver... Sí, vamos a ver eso un poquito Ya que empiezan a venir todos pa' aquí A ver cómo va cerrando esto Dos mil años más tarde Está aquí dentro Asomó, craqueado Craqueado otra vez Bueno, mira tú, estoy firmado ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo ¿Es hipazo? Sí, está encima de este Angar Encima del hangar, ok Sí, pero por la parte derecha Ok, ok He tocado, mierda Le pego un tiro al compañero No llegue ni a romper Están los dos ahí detrás Acabo de verle el arma Como le traviesa la pared Ok, están por ahí Están pusheando algo, tío Escudo Vale, ok Les pusheó un camión Hay liquidación ¿Tienes placas? Vale Sí, sí, gilipo Ya se te ha roto Ya, ya está Tú arriba Tengo más cara de gal Se revive Perfecto Y gente viniendo por allá Ok Buah, sí que están lejos Hay que moverse, eso sí Habría que pillar esta zona Por lo menos mínimo esta zona Dale Hay que empezar a moverse Vamos corriendo Sí, vamos a andar Es posible que venga WoW desde aquí arriba No sé si rotar Vente por aquí Yo te sigo Ahora hay que tener cuidado Cada vez que pillen WoW Y movidas Porque Pueden estar en tienda Aquí arriba Y tal Sí Ya te digo yo Que no tengo fantasma Sí, sí, sí Yo no llevo fantasma No creo El puta Me cierra en plan Uff ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Yo sinceramente El punto es aquí arriba Eres el experto de la rotación Yo iría rotando por la izquierda Realmente Voy a Dame tu pasta Dame tu dinero Y vamos rotando izquierda Voy a intentar pillar Un WoW rápido Y rotamos por la izquierda Vale, bro Ok Es que no me conozco demasiado El mapa, tío Anda que yo Bueno Si soy el gasto Es más que me Alejandro No me digas ¿No crees? ¿Qué nivel eres? Yo soy 880 Pero Porque juego al multi ¿Te sube el nivel en caldera? Si juegas al multi Sí, sí, sí Está todo Juegas multi De Cold War De Modern Warfare De Vanguard Te va a subir el nivel Ah, no lo sabía No lo sabía No lo sabía No lo sabía Tío Realmente digo Mis seguidores están jugando Estilo Rivals Vamos a estar campeando Ya me imagino Yo ya lo tenía en cuenta Están jugando como si hubiera Mira, mira, mira Están rotando Están rotando ¿Ha quedado uno? ¿Ha tocado? ¿Ha tocado? Ha batido uno Vale, vale Vale Falta otro Falta el compa ¿Vamos a poner o no? Necesito sobrelo de esta Primero No lo veo Lo he perdido Vale, lo veo Se está pirando Se está pirando Se está pirando Para atrás No lo veo No me dispara Aguanta, aguanta un poquito Estamos un poco en un open Pero podemos coger Un poquito más de altura Vale Vamos hacia donde está Bueno, hasta donde tenemos Nuestra caja En esta casa de aquí En este edificio Tiene que haber alguien 100% O sea Pero ¿Dónde coño se ha rodeado El tío este, tío? Me pone nervioso ¿Y no hará eso? Gente muy izquierda, eh Ok Casa limpia, bro A ver Nos falta Uno y dos No, no Para, para, para Nos falta Nos faltan dos sueltos Dos sueltos, vale Nos faltan dos sueltos De frente mía Literal En frente tuya O sea A lo lejos Lo veo, lo veo Abatido Rematado Ok, falta uno Vale Tiro que se me revienta No tengo ni pa joler Ahí de donde está, bro Menos mal que te tengo a ti Menos mal que te tengo a ti Vale, lo veo Lo veo Muerto Let's go No me lo creo Buena, Miguel Menos mal que te mataste a ti Yo lo maté a nadie Hostia, menos mal que me tiras a mí ¿Qué dices? Me acabo de meter Me acabo de meter Venga, es que estamos en la misma, ¿no? Creo que sí, ¿no? Nos haces carrito entonces, ¿no? Puedes hacer carrito porque yo soy malísimo Pero vosotros habéis visto todo, mira, tú sabéis que he matado a cero en la primera, cero en la segunda, uno en la tercera y cero en la cuarta, en plan, he matado a una persona en todo el directo Pero has ganado una No te jode porque estaba jugando con el Miguel este, que es buenísimo Pues de mí no te esperes lo mismo Eh, Miguel, ¿por qué no estás aquí haciendo carrito? Pensé que se iba a meter en nuestra partida, pero creo que se debió meter otra persona y no, pero da igual, no pasa nada Creo que estará en otro escuadro No, pero no salimos los tres solo, creo No, no, hay otro, hay otro Donde diga Javi No, 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 jefe De pro, banda Va, yo te sigo alojando Buah, hemos caído todos aquí Un arma, un arma, un arma Está aquí, eh Voy En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Bueno, chavales, bueno ¿Hay más? Eh, ¿no? ¿Quieres una placa hardu? Eh, igual está bien, sí No me quedan más, pero bueno, échatela Estamos entrando gente en el edificio, ¿eh? ¿Os disteis cuenta? Madre mía, me han tirado cuchillo directo Plaster Terrible Te ha caído encima, ¿no? Sí Sí, ya te decía que soy un paquete Dolo, casi me cae a mí encima también No hay mucha gente en esta casa Vale, me viene alguien por detrás Está dentro de la casa, ¿eh? Hay uno Al fondo, al fondo Bueno, debe de haber más de uno, ¿eh? A tu derecha Solo quiero sobrevivir lo suficiente Aguanta ahí Es difícil, pero aguanta El loadout va a ser imposible, ¿no? Por lo menos falla tus cuchillos, cabrón ¿Qué? 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 Moviéndome en el suelo solo para que vayan los cuchillos Si no tienen un sniper, eso está ganado Creo que estamos a salvo ¿Pero viven alguien en la tienda? A ver, yo estoy en torre Me tiene que tener fichadísimo por el stream Ocultate, creo que tengo un franco Pero ya viene, ya viene, ya hago pasos aquí Joder Anda cantar al lado en descubrirte, ¿eh? Madre mía, no me entero de nada No he matado a nadie, tío Yo tampoco Ah, no, sí, me maté a dos Venga, venga, venga Que voy a esperar aquí hasta que sobreviváis Deben estar flipando, ¿eh? Porque la otra squad son unos strikers Madre mía Atento a esto, ¿eh? Atento a la barrera esta La caja que tiene que estar más... Vigilada No, no No, no Se mamó Confía, confía ¿Cómo se sale de aquí? No, no, no No sé a dónde vas, pero por ahí no es Ya, he estado como una especie de... ¡Qué pasadizo! ¡Qué francazo! Lo siento Estoy tumbao No me he repuesto a revivir nadie No he llegado aquí, imposible Estoy... lejos, cerca Nada, va a venir gente, me va a subir gente, me sube gente Bajé a uno ¡Que te estaba viendo! Y me han bajado a mí ¡Ya no aguantado por si acaso viene Javi! Venga Javi, aguanta ahí Nada, yo ya muero ¡Aaah! ¡No me lo puedo! ¡Javi! ¡Que se joda, Gabi! ¡No me lo creo! ¡Que se joda! Ni una kill, pero la última a la que cuenta, ¿eh? La decisiva. ¡Hostia, no me lo creo! Yo no estaba viendo eso, pero acaba de ser épico, seguro. Javi, tío… Qué va, qué va. Lo mace de puñete a potra. Te como la polla, Javi. Me saltó a la cara que digo yo, me mata. Y de milagro, no. Se tienen que estar cagando en todo. Sobre todo porque había uno que no paraba de matarme, tío. Yo no he parado de ganar las últimas y sin hacer nada. Pagándome los huevos, literal.